Su antecesor dejó una vara muy alta. ABT. ¿No? Andrés. ABT, como le decía yo. Sí, ABT le decías vos. ABT le decía yo. Sí, Andrés dejó la vara muy alta. Para mí era el mejor alcalde del Uruguay, por lejos. La verdad que su trabajo en los últimos cinco años fue impresionante. ¿Qué tomas de él, ponele, para el trabajo de hoy tuyo? Y, bueno, él me enseñó lo que sé de municipio, lo sé por él. La verdad que en todo el año pasado, durante la campaña, me ha enseñado muchísimas cosas. Me enseñó mucho. Y lo que más tomo de él es la proximidad con la gente. Hasta hoy en día me pasa que me encuentro con vecinos y me hablan de Andrés como alguien admirable. Y me dicen, mirá que yo voto al Frente Amplio. Pero Andrés, imponente. ¿Trascendía eso entonces con la gente? Trascendía todo lo político, es la definición de Andrés. Y este momento, ¿no?, que te encuentras frente a esa alcaldía y como con el norte de la proximidad con la gente, ¿cómo lo estás resolviendo? Porque no hay proximidad posible en este momento, ¿no?, con los vecinos. Sí, claro. Bueno, el tema de la pandemia me tuve que reinventar un poquito. Una de nuestras metas es crear nuevos espacios de participación con los vecinos. Y se nos ocurrió la idea un día, ahí en una tarde, hacer un Zoom con vecinos de todo el CH. Ponemos en las redes cuál iba a ser el link todo y ellos se conectan, ahí me cuentan más o menos cuáles son sus problemas, a ver si nosotros los podemos resolver o si les puedo dar alguna solución. Y a partir de ahí le hacemos un seguimiento. Por ahora tuve unas charlas de esas que se llama Mano a mano con Mati, para hacerlo un poquito más informal. Más canchera con la gente, claro. Claro, más cercano. ¿Y cuántos se conectan? Porque esa es una pregunta, ¿no? Y no, en el primero no tuvo tanta difusión. El primero tuvo casi 40 conectados. Y en estos días, la semana que viene, mi idea es sacar el otro, así que estén atentos a las páginas del municipio, que vamos a tener el Mano a Mano. La idea es hacerlo la semana que viene. Ahora, ¿cómo llegas a presentarte? Está bien, Minita, te has de muy joven y todo, pero para llegar a este lugar en donde, bueno, después de lo que le pasó a Andrés, tomás el rol de alcaldesa. O sea, ¿cómo llegaste a eso? Sí, mirá, en febrero del año pasado, cuando se acercaban las elecciones departamentales que iban a ser en mayo, pero por la pandemia se atrasaron, en febrero me acuerdo patente estar en la sede de Andrés, decirle, che Andrés, yo vivo desde que nací, desde el día uno, vivo acá. O sea, somos vecinos de toda la vida, conocés a mi familia, toda mi familia vive en el municipio, y quiero empezar a crecer un poco en el barrio. Te estabas postulando. Y más o menos que sí, le hice una oferta para poder ser o concejal o algo así, para poder laburar con él. A mí me gustaba mucho en ese entonces, y me siguió gustando obviamente el tema de higiene y medio ambiente. ¿Y qué te dijo? Seguí porque te corté. Y me dijo, sí, dale, vení a trabajar conmigo. Y bueno, después ahí quedó planteada la idea de integrar la lista con él, militar con él. De hecho, mi agrupación, que es la 430, que estamos todos dentro de la 71, mi agrupación trabajó mano a mano con él. Nosotros nos encargábamos de algunos puntos, reparto de listas, todo. O sea, siempre en la mesa chica estábamos ahí laburando. Y lo que él me había ofrecido fue hacer la parte del plan de gobierno sobre medio ambiente y higiene. Así que más o menos yo ya estaba averiguando qué había hecho el municipio. Me mandó a estudiar todo lo que se hizo en la gestión pasada para ver qué se podía aportar de nuevo. y bueno, en realidad él me pone como tercera titular en la lista y es así como yo quedo como alcaldesa ahora. Porque la ley establece por el sistema mixto de suplencias que si el primer titular electo, o sea, el alcalde, se ausenta por tiempo definitivo, asume el siguiente titular no electo. Yo soy la tercera, nosotros sacamos dos líneas. Andrés Abt y Álvaro Maynard. Álvaro Maynard es concejal municipal y yo era la tercera. Entonces en el momento de que él fallece, yo paso a su línea, mis suplentes siguen siendo los mismos que él, o sea, Jorge Larrañada, el hijo del ministro, es el alcalde suplente. Y ahí es donde llego. Por suerte, siempre tuvimos muy buena relación con Andrés y he participado, participé en el verano antes de que pasara la triste noticia, que todo el mundo sabe, participaba en las reuniones de toma de decisiones, digamos, de bancada, política. Ya venías trabajando entonces y bien comprometida con la causa, digamos, desde otro lugar, pero bueno, estabas abriendo todo lo... Claro, yo llegué y más o menos sabía en qué andaban y eso, la verdad, me ayudó bastante, por suerte. Hablando de ayudas, en este momento se abrió lo de los jornales solidarios. ¿Ya tenés idea de cuánto le va a corresponder de esos trabajos al municipio? No, todavía no sé el número exacto. De hecho, hoy estuve hablando con Federico Graña, que es el director de centralización, sería nuestro anexo con la intendencia. Le pasamos ahí un breve borrador de tareas a asignar y personas, pero bueno, no te sabría decir el número exacto. Por suerte, vienen muy bien estos jornales. La idea la conocemos bien, que viene de Maldonado, pero la verdad, increíble, toda la cantidad de gente que se ha notado. Sí, sí, lo estamos achalando recién. No, impresionante, impresionante, la verdad, para nosotros viene genial, porque podemos cubrir áreas que no estamos... También da un poco cuenta de la situación que estamos pasando. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es que nos sirve a nosotros como municipio, tener más trabajadores, sin dudas, para cubrir más áreas. Sí, sí. Y también la gente está necesitando trabajo y por suerte se puede hacer algo así. Claro, exactamente. Recién veíamos también la campaña del abrigo, que está muy involucrada vos, ¿no?, con todo esto. Sí. Por el mes de mayo estamos haciendo una jornada de abrigo, una campaña para que los vecinos vengan a nuestros centros culturales, Casa Verde y La Casona de Punta Carretas, que puedan dejar. Y lo estamos haciendo en conjunto con Involucrate, que es una organización. Si no, si los vecinos no pueden, si ustedes no pueden dejar los abrigos en nuestros centros culturales, Involucrate, lo puede pasar a buscar. Así que comuníquense con ellos en las redes. Está bueno, porque en eso de la movilidad, viste, a veces uno no sale por una cosa y sale por otra, decís, ay, ¿por qué salí? Exacto. Te viene como esa angustia de querer cumplir por un lado y por otro, como que tenés que salir. Matilde, ¿te suena el celular todo el tiempo? Sí. No sabés lo que es. Te estás poniéndolo acá. Tenés un único celular primero. ¿El personal o el personal y trabajo es lo mismo? No, no, personal y trabajo. Es el mismo. Tengo el mismo celular de siempre. Es el mismo. Ay, qué lío. ¿Y qué es la mayoría de esos llamados? ¿De qué se tratan? Y de todo un poco. Pero tiene que haber algo que, o por lo menos dos o tres puntos, son los recurrentes. Y, bueno, con alguien que hablo casi todos los días es con el alcalde del EFE, Juan Pedro, gran amigo. Hoy hablamos ya tres veces. Le digo, pero no me llames más. ¿Qué te pasa? Estoy laburando. Y dice, no, pero necesito esto. Bueno, dale. Pero, bueno, tema del municipio, clavado. Y ahora tengo esto que me mandan las notificaciones y me vibra cada rato. Claro. ¿Sabes lo que es? Pero, ¿cuáles son los reclamos del municipio? O sea, las principales problemáticas. Hay los contenedores, limpieza, seguro. Nosotros destinamos gran parte del presupuesto a limpieza y es una de las cosas que vamos a reforzar con los jornales solidarios. Después, veredas. Veredas es un tema complicado porque el que se tiene... Porque cambió. Cambió, digamos, cómo se hace el tema de la vereda. Que es que, en realidad, ahora se encarga el municipio y no el... No, el vecino frentista se encarga. Eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar. Está nuestro plan de desarrollo municipal. Queremos elevar como municipio algún proyecto de modificación de normativa de la conservación de veredas. Porque el que está obligado ahora a mantener la vereda bien es el vecino. Claro, pero el vecino, si no lo hace, la intendencia lo puede hacer por defecto, ¿no? Y ahí... Sí, pero eso lleva mucho tiempo. Eso lleva mucho tiempo y genera como una burocracia ahí. Y después... ¿Y por qué lo querés cambiar? O sea, ¿cómo lo cambiarías? A mí siempre me mejoró el tema este de que el vecino frentista tenga que encargarse porque es eso, es muy irregular todo, ¿no? O sea, el vecino que tiene la vereda. El vecino frentista no es del perteample. Bueno, no, pero... ¿Viste que a veces se puede... Pergiversar un poco este... Claro. El vecino frentista es tu vereda. Tu vereda. No tiene que ver con la política. No, no, no. No tiene aclarado. Por las dudas, viste. Entonces, ¿cuál es tu idea? Cambiarlo por qué. Y mirá, ¿cuál es la problemática ahora? El municipio puede hacer rampas, por ejemplo, para mejorar la accesibilidad, que es uno de los puntos importantes en los que vamos a trabajar. De hecho, tenemos aprobados para este año trayectos accesibles que van a ser como en 60 rampas. Nosotros podemos hacer eso, pero el tema que nosotros es que tenemos que lograr la accesibilidad universal. La uniformidad de la vereda. Exacto. Tener la vereda, tener la rampa y después tener bien la vereda. Imaginate un bebé en el cochecito. Está todo el día. Saltando. Sí, saltando por todos lados. Pero después tiene la rampita. O alguien en silla de ruedas. También. Es terrible. Claro, que puede obstruir el paso a esas personas. O sea, ese tema lo queremos laburar bien y una de las formas es cambiando esta normativa. Porque, ¿qué pasa? Si el vecino no se hace cargo, está todo roto. Si se hace cargo, lo arregla el vecino. Algo que puede pasar hoy. Después viene OCE, UTE, ante él, rompe la vereda. Ellos la vuelven a arreglar, pero ya queda distinto. Porque capaz que el vecino tiene un diseño y después ante él tiene otro diseño de vereda. Son cariños distintos a la hora de ejecutar el final. Exacto. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es estudiar bien cuál es la problemática para poder tener esa accesibilidad universal. Todavía no tenemos la solución. Vamos a crear un equipo de trabajo con abogados, arquitectos, ingenieros. y vamos a tratar bien de tener ese plan para poder presentarlo a la Intendenta o a la Junta. ¿Corto plazo? ¿Corto plazo? No, yo creo que va a durar un poquito. Pero la idea es que sea rápido porque es un problema grande. Bueno, Matilde Antía, un placer haber charlado contigo. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Que se cumplan todos esos proyectos. Los proyectos. Que salgan de la hoja y sean la realidad. Ojalá. Una de las cosas que yo digo es que en cinco años, en 2025, miremos para atrás y supimos cumplir. Esperemos que se sea. Sí, que aparezca la arquera. Sí, la arquera. Por favor. Por favor. Por siete, ya saben.